¿Qué es la Federación del Estado? Hay que sacarlos como seres humanos. Entonces hoy yo quiero dejar aquí mi palabra de empeñar todo lo que sea necesario el gobierno municipal junto con mis regidoras y regidores para contribuir a sacar del hambre a toda la gente que esté en la zona rural.